Música 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 ¡Mátala! ¡Que somos uno solo! ¡Oscérvame en un rostro que no luches por esa nación! ¡Mátala! ¡Que somos uno solo! ¡Una toda lucha, una sola condición! ¡Mátala! ¡Que la lucha es contra ellos! ¡Lucha que ha traído religión a la extinción! ¡Mátala! ¡Que somos uno solo! ¡Oscérvame en un rostro que no luches por esa nación!